Me costó demasiado descargar y jugar una partida de Warzone Mobile, pero efectivamente ya lo tenemos. Aquí está, como pueden ver, es Warzone Mobile, lo tengo en mi dispositivo iOS, y como ven, les traigo mi primera partida multijugador. He de decirles que el gameplay es una caca, y desde mi dispositivo se es súper que mal, y me va súper que frisado, y como era mi primera, tampoco tenía nada configurado de mis sensibilidades. Me imagino que esto aquí está que optimicen el dispositivo, recuerden que mi iPhone no es el último, es el iPhone 11, hay una gran diferencia entre el 11 y el número 13. El chip A12 versus el A15, debe haber una gran diferencia, me imagino. Todo esto aquí, gracias a Destro, Destro, muchísimas gracias, cabrón, he buscado a gente como loco, y gracias a Destro que él tiene un pana, que él sí le empareja, así que bueno, si él nos invita, podemos jugar ambos en iOS. Yo no diré más, lo dejaré con esto, recuerden ayudarme con un like que se agradecerá un montonazo, y me ayudará muchísimo en serio de corazón. Y nada, los veo por Twitch, mi gente. Besos. Está cargando partida de Warzone Mobile, modo multijugador en este momento. Tienen acceso para entrar a las partidas, y lo único que tienes que hacer es entrar, además ya me acaba de cargar, y vean que está cargando lo que es la lobby. Va a ser literalmente mi primera partida, y de aquí como siempre, Destro. Nada, Destro, muchísimas gracias. Literalmente, este está muy, pero muy complicado que te logre emparejar. Esto va a ser lo que es multijugador, así es que no sé cómo es, apenas he configurado mi HUD, ni siquiera he probado una partida de sensibilidad, así que sé que me va a costar bastante, pero no importa. Lo que me interesa es jugarlo, a ver qué tal, y veremos si más tarde podemos jugar una EBR, a ver qué onda. Pero por ahora aquí un videito para ustedes en exclusiva. Ya, Star Match 3, 2, 1. Ojo, a ver qué pasa, dime que no se bogea. Launching. Dios mío, ojo, el mapa de Scrapyard. Ojo soy, eh. Ojito. Aquí lo que quiero seleccionar, ¿no? LMS Primary. No sé. Como las clases, ¿no? Ya que está aquí, si voy a elegir esta de acá. Diablo, Team Deathmatch. Ay, ay, que los OPS van a menos gym, loco, ¿qué onda? Y las sensibilidades van demasiado elevadas. What the fuck? No sé por qué voy a... Buenas sensibilidades muy elevadas. Buena, destro. No sé por qué voy tan... A ver, a ver. El destro sacó a B, ¿eh? Fuck, qué buena sensibilidad, papá. Y morí. Ey, qué buena sensibilidad. Oca la zona ahí de cómo respawnías. Ahí está interesante. Lo vieron, lo vieron ahí, ahí. A ver, se mató uno. Oca, uno por ahí. Ya me acabo de dar cuenta que la sensibilidad está bastante elevada. Ay, me terminaron cumiendo ahí. Y gráficamente no está lo mejor, pero ya saben, ¿no? No tengo el mejor dispositivo yo para jugar. Tengo iOS, pero nada más tengo el iPhone 11. Y ya, pues. Creo que le va a costar alguito. ¡Uy! A ver, a ver, qué tal. Ok, otro aquí, demás ahí, perfecto. ¿Esta arma qué? ¿Es como la MP5 o no? Paso por aquí cerca. Ya lo vemos por la derecha. Y el Destro va... Carrying, pero full, ¿eh? Maté a otro más ahí. El Destro va a carry full porque ya el Destro tiene un huevo de partida jugada. Así es que no me equivoco. Saben que el Destro es el... El que está al tanto de... Todas las filtraciones y esto de Kot. Oye, esta arma... ¿Es que la AK con el biseto qué? Va mucho más estable y pega rico, ¿eh? Ay, que casi me cumbian. Venga ahí, para municióncita. Tengo para un UAV. Sacó un UAV. ¡Ojo! Ay, no. Eso es para los controles, ¿eh? ¡Ojo, ojo! Agarramos bolitas, agarramos bolitas. Oye, por aquí hay un enemigo o algo. No hay nadie ahorita, ¿eh? Pongue la gente. ¡Ay, a la perga! En ahí paso, mi loco. Bueno, en cuestión de sensibilidad, sí estoy muy del A, ¿no? Ay, por atrás, por atrás, por atrás. Otro kill de más allí. Todo esto que es igual al... Ay, ay, me funaron una vez más. Todo esto que es igual al... 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 Al Modern Warfare 2, ¿no? Ay, 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 bastante lag, bastante lag. Bastante lag me da. Venga, me va super que lag a mí, ¿eh? Esto de ley jala en iPhone 13 bien o... O de ahí para adelante, no sé, una de dos. Porque me va super que lag llego, pero como que a dos FPS. Va a estar complejo esto de aquí, muchacho. Mi celular no jala 100% el game. Ni siquiera sé si le estoy dando, ¿no? Porque la sensibilidad está muy el A, ¿no? Como que tiene un delay tremendo de la sensis. ¡Ah! Ni siquiera puedo ver lo que pasa, porque me va super que mal en el iPhone 11. Ah, sí, para la gente que se esté preguntando, pues yo estoy utilizando lo que es el... El iPhone 11. No es el mejor del mundo, pero... Ahí como estoy, como pueden ver, va bastante... Bueno, con bastante dificultad no en la hora de correr. Además, hasta me bota gráficamente peor el juego. Y se me queda full buggeado cuando hay un enemigo cerca, por lo que veo, ¿eh? Ok, una hora para matarlo. Y otra vez por la espalda me acaban de cumear. Claro que sí, que para esto, gente, de ley, debo necesitar un iPad para que pueda correr lo mejor en el juego. O otro iPhone mucho mejor, ¿no? Hay uno por aquí como sniper, ¿no? ¿Esto qué es? Como... Esto es como para la vida, ¿no? ¿Esto qué mierda es? ¿Como un trophy? No sé, amigo, no tengo ni idea de qué es esto. Uh, amigo, leí headshot. Bueno, pero este mapa ya todos ustedes lo han de conocer. Es el mismísimo scrapyard de toda la vida. Mateo uno con esa vaina que puse. Ahí está, otra que hay de más, papá. GGs. Aquí para coger balitas. El box munition. Oigan, si el MJ me da mal, ¿cómo irá el BR, no? Una partida de ir... ¡Ah, fula! De ir bastante mal, ¿no? En BR. Lo maté a cuerpo a cuerpo, o sea, puñito, pero otra vez mató por espalda. Ahí está, gente, con mi última kill. 60 bajitas. Diablo, ¿cómo cuesta, loco? Ah, fuck. Sé que va mal, sé que va súper que mal, pero espero que el juego, ya cuando salga, esté full optimizado. Eh, la killcam, la última. Bueno, guarda, ya esté, gente, killcameo perfecto. Vean eso, eh. Esto me metió toda partida. A ver, gym party.